Aparató su accidente en Tumbala, Chiapas, dejó cuantiosos daños materiales y una persona fallecida. El exceso de velocidad y la sobrecarga de un automóvil fueron factores para que el conductor de esta unidad de la marca Nissan de doble cabina del servicio de pasaje y que terminara volcándose con 25 personas en Tumbala dejara un hecho lamentable. Lo ocurrido se registró el elegido José María Morelos y Pavón cuando Silvestre López, conductor de la camioneta marca Nissan con placas de circulación 7CND721 del estado de Chiapas, perdiera el control en el centro de la localidad Morelos y se volcara aparatosamente. Quien recibió la peor parte fue una persona del sexo masculino que fue identificada como Guillermo Francisco Álvaro Cruz de 35 años de edad. Esta persona era originaria de la localidad de Tío Bujún, mismo que quedó prensado de la pierna y perdió una de sus extremidades y horas más tarde, lamentablemente, perdió la vida. El resto de los lesionados fueron trasladados al Hospital General de la ciudad de Palenque, donde se reportaron estables y en recuperación. El chofer fue asegurado por elementos de la Policía Municipal de Tumbala, aunque a petición de las autoridades comunitarias, fue retenido para poder aplicarle la medida de usos y costumbres, además de un posible arreglo para resolver el problema, haciéndose cargo de los gastos funerarios del oxiso, una indemnización y la curación de todos los lesionados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.